Sí, la verdad que se viene trabajando hace bastante, bueno, este es el resultado, ya es el segundo año que viene en consecutivo convocando chicos de menor de 16 años, así que bueno, más que entusiasmado con este proyecto y ver qué sale con los chicos. Bueno, ¿para qué los convocan? ¿A dónde es la convocatoria? Es la convocatoria Dogos, Dogitos, Desarrollo, Menor de 16 años. Córdoba tiene varias etapas, la primera, después Desarrollo, y Desarrollo B. Así que nosotros estamos en la segunda división de la Unión de Córdoba, entonces se hace también un desarrollo, una selección de desarrollo, que juegan en Junín. Se juegan todos los desarrollos de todo el país y ahí bueno, se están preparando todos los miércoles entrenan en Córdoba y se están preparando para ese evento. ¿Cuántos son los chicos de aquí de Valví? Los chicos convocados son seis, Lorenzo Cachín, Juan Felipe Bustamante, Ramiro Barrea, Axel Rivas, Ré Buendante y Moisés, que le decimos nosotros. Benjamin Gallardo, el nombre. Siempre lo nombro un, todo el solo nombre. Y tenemos otra chica del seccionado juvenil, Karen Bandini, que también está en otra etapa. Así que estamos, bueno, la verdad que nos ha ido muy bien este año, así que muy felices. ¿Mejoró mucho la cosa, digamos, los chicos que se han sumado a estas divisiones que vos tenés a tu cargo después de la pandemia? Sí, la verdad que nos sorprendió. Nosotros cuando agarramos el grupo éramos ocho. Ahora somos 27 en el plantel, que es muy bueno para tener muchas competencias. Y lo bueno es que la Unión también hizo un desarrollo en generar competencias. Así que porque antes jugábamos cada un mes, ahora casi todos los fines de semana estábamos jugando y es entretenido. Y este fin de semana es como la semifinales en Río Tercero. Es una experiencia muy linda. Yo creo que, bueno, merecido por los chicos que estamos quedando y es como una recompensa de todo lo que se trabajó en la mitad del año, porque yo creo que fue una linda, buena, buena, buena pretemporada y un buen comienzo. Y ahora se viene el fin de semana, la semifinal en Río Tercero y, bueno, a ver cómo sale. Bien, bien. Es bueno que se fijen en el interior, ¿no? En la gente que está haciendo rugby en el interior. Sí, está perfecto porque, por ejemplo, no solamente los clubes grandes, también hay gente abajo. Gente que está trabajando muy bien, porque, bueno, obviamente los clubes de Córdoba siempre tienen seguramente algún tipo de preeminencia, ¿no? Pero que los convoquen y que sean tantos, ¿no? De acá de Belvin es importante, ¿no? Sí, bastante importante y, bueno, merecido por otros chicos. Estoy preseleccionada, estoy entrenando, bueno, se vienen dos o tres entrenamientos por mes y después se ve a fin de año, bueno, si sigo, el 7 de la República. Seleccionado provincial, ¿categoría cuánto? Y sub-18 es juvenil. 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 Bueno, un premio también, digamos, para lo que se hace acá, para el esfuerzo que ustedes ponen aquí en el club. Muy contenta de seguir sumando experiencias y de aprender siempre, y obvio, de representar al club. Me dijiste, bueno, que estás entrenando, hay que ver después que se decide, ¿no? Si quedas o no, pero realmente ya esto de la convocatoria es importante, ¿no? Sí, es un premio y se ve todo el esfuerzo que se vino haciendo hace rato. ¿Cuándo se define esto? Se va viendo durante los meses, por ahora vamos bien, pero hay que ver, así que nada. Bueno, el rugby femenino viene bárbaro, ¿no? ¿Hay muchas chicas? Sí, viene creciendo mucho, este año, bueno, somos más de 15, y bueno, este año está jugando ten, así que estamos, creció mucho el femenino este año, por lo menos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!